Contar con calidad de agua es una máxima que perseguimos todos los acuaristas y las vías para lograrlo son variadas, filtración, calidad de sal, por medio de la información general que nos aportan los test para corregir, incluido el ICP, los organismos y los roles que estos cumplen en el equipo de limpieza, por citar algunos de los recursos. Dentro del recurso de la filtración sabemos del valor que aporta la filtración biológica, también la filtración mecánica y la filtración química. En esta última también hay varios recursos, pero hoy le vamos a dedicar unos minutos a uno de estos recursos, el uso del carbón activo. La superficie de absorción de una cucharadita de carbón activo, para que tengan ustedes idea del valor de este recurso, es aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. Y por tanto tenemos una superficie para quitar ese tinte amarillo que puede tomar el agua de nuestro acuario. Y así, y entre otras cosas, lograr agua cristalina y agua de calidad. No te separes de mi arrecife, que iniciamos. Hola amigos de mi arrecife, que gusto volver a poder tener un contacto con ustedes, y espero que esos acuarios estén caminando de la mejor manera, que esos nutrientes los tengan bien controlados, y también procuren que ese pH siempre esté en un nivel óptimo, que no se nos caiga mucho. Si yo hiciera una encuesta entre ustedes, estoy seguro de que todos quisiéramos tener agua lo más cristalina posible, agua que permita una mejor penetración de la luz, para potenciar esa tasa de fotosíntesis, y que el par de luz no se vea disminuido, por factores que nosotros como acuaristas podemos controlar. De igual manera, estoy seguro, que nadie quiere un acuario en una habitación que nos huela a pescado, o bien que ciertas toxinas propias de los organismos que tenemos en el acuario, pues terminen causando algún tipo de problema. Por medio de la filtración química, eliminamos sustancias que están disueltas en la columna de agua, y hacer ello se puede lograr por absorción, por absorción, por intercambio iónico, por oceanización, por la esterilización ultravioleta. Para poder comprender el beneficio del carbón activo, debemos tener claro un principio. Todos los organismos del acuario, sean animales, sean algas, bacterias, liberan compuestos orgánicos durante sus procesos de vida. Estos compuestos pueden ser proteínas, ácidos fúlbicos, iúmicos, hidratos de carbono, fenoles, y otros más a los que les vamos a llamar compuestos orgánicos, que están disueltos aquí en nuestro ecosistema cerrado. Estos se van a ir acumulando, si no los vamos a poder exportar. Y estos compuestos que están disueltos en el agua del acuario, debemos comprender que la filtración mecánica, el esquímer, la media, por sí solas no siempre son muy buenos para exportarlos. Y no extraña, por tanto, que se acumule y vayan formando ese tinte amarillo que le vemos al agua en algunas ocasiones. Y esto va a afectar la cristalinidad del agua, que todos obviamente perseguimos. Pero también implican la acumulación de toxinas dañinas, que son constantemente liberadas por los corales blandos, por esponjas, por los nematocistos de las algas, de las anémonas, de las aptasias, y por supuesto también de los corales duros. Para ayudar en la eliminación de esos compuestos orgánicos disueltos en el agua del acuario, podemos echar mano del carbón activo. Pero con ciertos cuidados que ya les voy a ir apuntando. Por medio del carbón activo, no solo podemos eliminar los compuestos orgánicos que les comentaba, sino también, dado su potencial filtrante, sustancias disolventes, alcaloides, tensioactivos, pesticidas, hidrocarburos, colorantes, y el carbón remueve estas sustancias que también generan olores y los compuestos orgánicos que se acumulan en el agua para poder sacarlos, exportarlos y tener agua con mayor cristalinidad. Si en algún momento, por ejemplo, fumigan la casa, o pintan la habitación del acuario, o hay fumadores en la casa, el uso del carbón activo es absolutamente necesario y recomendable. El carbón activo, diría, es el método de filtración química más común al que le podemos echar mano. Pero no podemos usar cualquier carbón. Lo primero es que el carbón debe ser activado. Y para ello es un carbón que es sometido a presiones y temperaturas muy altas, sea por calor o sea por vapor. Proceso por el cual se van a exportar todas las impurezas que lo van a hacer o que hacen que el carbón también se le llame carbón bituminoso. Por este proceso, el carbón activo o activado adquiere millones de poros diminutos que logran atrapar físicamente las diferentes moléculas orgánicas por absorción o bien unirse químicamente por absorción con D. Por ello, para el uso de nuestros acuarios, el carbón activo al vapor es el carbón deseado. Ese es el carbón recomendable que yo les puedo sugerir. Dado que la superficie del carbón activado puede retener un elevado número de moléculas por contener esa superficie tan porosa, es que una cucharadita de ese carbón activado puede tener figurativamente la superficie de un campo de fútbol para jugar a nuestro favor. Todos esos millones de poros superdiminutos en el exterior y en el interior del carbón activo alteran su superficie para atraer los compuestos orgánicos disueltos. Sin usar carbón activado, podríamos llegar a tener concentraciones perjudiciales para la calidad del agua de nuestros acuarios. Agua que en los arrecifes naturales coralinos es reciclada por complejas relaciones y mecanismos que hoy día no podemos reproducir todavía en nuestros acuarios. Y dado que no podemos replicarlos, pues idealmente es que dejamos al carbón activo esta tarea. Conforme mayor presencia de compuestos orgánicos disueltos vayamos a tener en el acuario y estos se vayan acumulando, también hay mayor alimento para las bacterias heterotróficas. Pero eso sí, tanto buenas como malas y que están presentes siempre en nuestro acuario. Pues ellas van a gozar de una mayor fuente de carbono orgánico como alimento y con ello vamos eventualmente con esa acumulación a crear desequilibrios en la relación de carbono, nitrógeno y fósforo. Por igual, al existir mayores fuentes de alimento en la columna de agua para estas bacterias, buenas o malas, también vamos a meter presiones indeseadas sobre el holobionte coralino, como ya lo han demostrado algunas investigaciones y que les he compartido a ustedes en videos anteriores. Adicionalmente, al existir una mayor cantidad de bacterias por ese exceso de alimento, y nuevamente no por ello, algo necesariamente bueno, cuando se rompe el equilibrio hay mayor presión sobre el oxígeno que usan estas bacterias para oxidar ese amoníaco o el nitrito. Y como lo expliqué en los videos anteriores del ciclo del nitrógeno, al consumirse más oxígeno va a aumentar también el dióxido de carbono, lo cual va a afectar negativamente el pH y el ORP, conforme se van dando esa suma de pequeños detalles o problemas que están asociados, como podría ser también la pobre calcificación, la aparición de algas indeseables, cianobacteria, etc. Teniendo claro qué puede hacer el carbón activado por nosotros, la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que debemos tener presente a la hora de utilizar el carbón activado? Lo primero es, ¿qué carbón activado comprar? Aquí no podemos ahorrar dinero en sacrificio de la calidad del carbón. No todo carbón activado es conveniente para el acuario marino, mas sí podría ser conveniente para un acuario de agua dulce. Mucho del carbón vegetal, por ejemplo, que es económico, y que se dice que puede ser usado en el acuario marino, en su proceso de fabricación es lavado con ácido fosfórico, y ello hace que si lo usamos en el acuario marino, se vaya a liberar una buena cantidad de fosfatos. Aprovecho para reiterar que el uso del carbón fabricado con fibra de coco no es ideal para los acuarios marinos, mas sí eventualmente para los acuarios de agua dulce. Segundo, el carbón debe idealmente ser usado en un reactor para maximizar su desempeño. Adicionalmente, al tenerlo recluido en el carbón y sellado con una esponja en la salida del agua, evitamos que el carbón se vaya a estar desplazando por el acuario, haciéndose polvo. Y así como su polvo, también por otro lado, va a quedar mayormente confinado en el reactor si lo usamos. Ello es importante porque el polvo es el que es implicado en la enfermedad del hoyo de la cabeza y la línea lateral, como vamos a ver más adelante. Si no tienen un reactor, pues el caso sería entonces colocarlo en una bolsa para tal propósito, en una zona de flujo moderado en el ZOM. Por ejemplo, una zona de esas podría ser las medias o los calcetines que usamos para la filtración, ya que nos va a ayudar a que el agua que ingresa al ZOM deba pasar a través de él y no se nos desperdigue el carbón por todos lados. No obstante, este método pasivo no es tan ideal como usar el reactor de carbón. Dado que la capacidad del carbón también llega a agotarse, debemos estar cambiándolo conforme les voy a sugerir en unos minutos. Tercero, comenzar a usar el carbón activo o sustituirlo cuando no se hace regularmente debe hacerse con cuidado. Recordemos lo que explicaba hace un rato sobre los compuestos orgánicos disueltos y cómo estos, al irse acumulando en el acuario, entre otras cosas, conforme se dé esa acumulación van a ir creando el tinte amarillento por los ácidos húmicos. Así que al usar el carbón activo, este va a impactar en la penetración de luz disponible por un cambio brusco que hagamos de carbón activo. Y ello puede causar un impacto negativo en los corales que podría afectarlos al recibir una mayor intensidad lumínica. Por ello, el carbón, cuando nunca lo hemos usado o no lo hemos cambiado en mucho tiempo, debe ir cambiándose o usándose en pequeñas cantidades para que no haya un golpe removiendo esas partículas, esos compuestos orgánicos disueltos. Y en forma lenta ir aumentando con el paso de las semanas el uso del carbón para no causar un impacto brusco. Mi recomendación es usar 50 gramos por cada 100 litros de agua. Así que si vamos también a usarlo por primera vez, lo que podríamos hacer es usar en la primera semana 10 gramos por aquellos 100 litros e ir aumentándolo paulatinamente cada semana hasta alcanzar esa recomendación de 50 gramos por cada 100 litros. Y por supuesto, también sustituir el carbón mínimo cada 4 o 6 semanas. Personalmente, yo lo hago cada 6 semanas, pero sin duda alguna, ello va muy de la mano de la calidad de carbón que usemos. A menor calidad de carbón activo, mayor frecuencia de cambio. Como cuarto punto, cuando vayamos a usar el carbón activo para matar planaria, recordemos que hay liberación de toxinas. Lo mismo como usando un pepino o un organismo venenoso, o bien generamos sustancias inadecuadas cuando aplicamos algún medicamento en el acuario o trabajamos con algún alguicida, etc. Todas esas sustancias que se liberan las debemos eliminar lo más pronto posible del agua. Y para estos casos podemos usar dosis de 100 gramos por aquellos 100 litros de agua en el acuario. E idealmente debemos cambiar para estos casos concretos el carbón cada tres días. Quinto, si usamos ozono debemos usar carbón activado para eliminar los residuos de ozono que lleguen para que no lleguen a la habitación donde está el acuario. Cuando se usa el ozono con el skimmer se debe de tener carbón activado a la salida del agua así como a la salida del reactor de ozono. Y en los otros puntos donde también recomendaría usar carbón son en las salidas de aire o bien en el caso de los reactores de ozono donde el fabricante de ese reactor de ozono recomiende utilizar el carbón el carbón activo. En aquellas habitaciones en aquellos hogares donde hayan personas que fumen por ejemplo o estén haciendo algún trabajo de pintura o cosas así por el estilo podemos colocar un filtro de carbón o un prefiltro de carbón a la entrada del skimmer para que a la hora de chupar el aire de la habitación quede atrapado en ese carbón y esos prefiltros los podemos cambiar cada tres cada seis meses. Quiero dejar esta última recomendación que les voy a dar adrede para que nunca se les vaya a olvidar que el carbón activo siempre y repito siempre si o si tiene que enjuagarse no es un tema menor es un tema realmente muy importante que lo lavemos para enjuagar el carbón activo les puedo comentar tres opciones que normalmente he visto se usan enjuagarlo con agua caliente dejándolo reposar un rato también enjuagarse con agua de ósmosis y enjuagarse con agua salada sacada del acuario o de esa que tenemos preparada para realizar los cambios enjuagar el carbón activo elimina la abrasión del polvo del carbón que de otro modo va a irritar innecesariamente por ejemplo las membranas mucosas de los peces acá en el acuario y algunas de sus partículas pueden convertirse realmente en verdaderos perdigones que viajan impulsados por eso way maker impactando también en los peces y a eso yo veo lo que se sospecha que pueden ser causantes de la enfermedad del hoyo en la cabeza pero esta es una de las posibles causas que tiene esta enfermedad también el polvo del carbón puede tener efectos negativos en algunos corales como se ha observado sobre todo para el caso de las señas y repito el polvo del carbón por eso hay que enjuagarlo personalmente nunca he enjuagado el carbón activo con agua de sal o con agua caliente siempre lo hago con agua de odmosis en el caso yo utilizo esta marca y me ha resultado extraordinaria un par de lavadas y ya queda absolutamente limpio sin mayor contenido de polvo realmente es un carbón que yo les recomendaría y no hay ningún patrocinio de por medio así que si quieren el carbón activo fauna marín ofrece una muy buena calidad veamos ahora qué tan ciertos pueden ser algunos de los supuestos mayores efectos negativos que se le señala al uso del carbón activo y que generan esas discusiones que a veces vemos en los grupos de acuarismo primero primero se le señala al carbón activo que este puede remover elementos traza pero qué tan cierto es esto será una leyenda urbana o tiene algún asidero científico aunque sin duda alguna siempre vamos a encontrar opiniones divididas y existe sin duda alguna controversia entre nosotros los acuaristas muchas de ellas yo diría que es por falta de conocimiento sobre si ese uso continuo del carbón activo afecta o no esos elementos traza lo que yo les puedo decir es que bajo mi experiencia nunca he tenido un solo problema con los elementos traza por el uso del carbón activo lo cual no es solo una percepción lo señalo honestamente con fundamentos pues mensualmente desde hace tal vez dos años realizo rigurosamente siempre análisis ICP y reitero nunca he visto un impacto negativo que sea apreciable segundo una investigación de un señor que llama Matt Gwendel que es un biólogo del acuario de Monterrey y de la Academia de Ciencias de California indica que en muchos análisis de ICP y de compuestos orgánicos disueltos que ellos realizaron a lo largo de los años con agua tratada con carbón activo y sin carbón activo concluyeron que el carbón activo no afecta los elementos menores y elementos traza de ninguna forma señala el investigador por ejemplo que el yodo que usamos en el acuario es eliminado es consumido en el acuario por los organismos y no porque tengamos o no tengamos carbón activo y lo mismo se apunta con respecto al esquemer que no lo no lo remueve lo mismo sucede señala el investigador con casos de otros elementos y él indica que sin cuestionamiento alguno el uso del reactor de carbón activo y por supuesto el uso del carbón activo elimina significativamente los compuestos orgánicos que están presentes en el agua y tal beneficio no debería deprivar por la especulación de el carbón activo su uso con aquellos alegados conceptos de que elimina elementos traza otra razón para no usar carbón activo es señalar que su uso causa la enfermedad del hoyo en la cabeza y erosión de la línea lateral de los peces conocida como ISLE respecto de este señalamiento de que el carbón activo causa esa erosión que normalmente leemos a los cirujanos en la línea lateral y el hoyo en la cabeza de los glután es muy frecuente verlos los investigadores han dejado claro que ello no es resultado por el uso del carbón activo per se y que además no es lo único que eventualmente puede causar esta enfermedad se han señalado otras razones que causan el LITLE como lo son la pobre alimentación o dietas deficitarias en los peces también se estima que hay una alta probabilidad de que la presencia de electricidad en el acuario lo use y no necesariamente o per se el carbón sea el responsable sobre todo y en particular el doctor Charles Gregory un veterinario especializado en peces y corales que es fundador del instituto marino para la salud acuática que es una organización sin fines de lucro que trabaja en la educación y en la conservación de los corales en Australia ha señalado lo siguiente que el carbón activo atrapa moléculas orgánicas como lo he estado comentando pues la polaridad y que estas pueden ser desde proteínas azúcares grasas etcétera señala que cuando aditamos elementos traza el carbón activo puede eventualmente capturar cantidades sumamente insignificantes de minerales que están en moléculas orgánicas lo mismo que sucedería con el uso de algunos tipos de resina como el chemipure debido a que no existe una reacción por polaridad que atrape de forma significativa estos elementos traza sino aquellos que están contenidos en partículas orgánicas y que por tanto no deberíamos de prescindir del uso del carbón activo como tampoco prescindimos del uso del esquímer que con sus burbujas por su polaridad también atrapan esas grasas aceites o compuestos orgánicos que también pueden tener en su interior pequeñas concentraciones insignificantes de minerales apunta el investigador que decir que el carbón activo elimina trazas o elementos menores es como sugerir también que el esquímer va a sacar la sal del acuario en lo que respecta a la enfermedad de Lidle el doctor Gregory señala que es una enfermedad principalmente que afecta los canales sensoriales del pez y que es causada por una pobre calidad química del agua por una mala nutrición en los peces y estrés que permite que una bacteria particular cause el problema y que por tanto esta enfermedad incluso podría revertirse con un antibiótico como la eritromicina siempre y cuando por supuesto que ese factor detonante o generador sea eliminado o sea la mala calidad de agua la mala nutrición y el estrés se detenga el doctor Gregory destaca o descarta perdón más bien el hecho de que el carbón activo sea un causante o un responsable del problema otro estudio también que fue realizado por J. Emdal concluye que el carbón activo pelletizado no causa el Idle conforme sus investigaciones lo que logró observar fue que el carbón blando y polvoriento si podría causarlo por eso Jay recomienda que si se utiliza carbón debe ser enjuagado muy bien con agua de osmosis para remover todo el polvo y colocarlo en un reactor de carbón para que no salga ni siquiera el pelletizado de forma tal que al no salir ni siquiera el pelletizado no se pueda pulverizar cuando choque en las paredes en las rocas en los rotores del well maker del esquema o en las bombas de retorno y al no pulverizarse no se convierta en polvo el polvo del carbón es lo que no se quiere dentro del acuario y es lo que eventualmente algunos pueden estar relacionándolo con la enfermedad del Idle finalmente algunos señalan que no se debe usar carbón activo pues se afecta el calcio los carbonatos o sea la alcalinidad y el magnesio lo cual tampoco es correcto es incorrecto pues como vemos si no elimina los elementos traza menos va a eliminar estos otros también debo señalar que el uso del carbón activo no va a impactarnos ni el pH ni tampoco va a eliminar el amoníaco nitritos y nitratos y fosfatos de una manera que sea de importancia recordemos que el carbón activo si ayuda a eliminar o a exportar esos compuestos orgánicos y que al remover esas partículas o esos compuestos orgánicos no se va a generar el ciclo del nitrógeno y por tanto vamos a estar viendo unas pequeñas pero muy pequeñas reducciones en amoníaco nitritos pero es más el trabajo que hace eliminando por ejemplo las medias el skimmer partículas que son muchísimo más grandes y después porque realmente no es per se tampoco el carbón activo es que por esa superficie tan porosa que tiene las bacterias lo habitan como medio y son las bacterias que habitan en el carbón las que mayormente van a realizar esa actividad de nitrificación en resumen como amante que soy de las acroporas y el uso del carbón activo desde hace muchísimos años no tengo duda y seguiré usando el carbón activo de forma regular para mejorar la calidad del agua del acuario quitar esos malos olores y por supuesto para mí es extraordinario incluso mejor que el skimmer eliminando residuos metabólicos orgánicos que constantemente se nos están produciendo en el acuario y estos van más allá del amoníaco más allá del nitrito de los nitratos que son eliminados o transformados mayormente por nuestra filtración biológica cuando hablo de residuos metabólicos me estoy refiriendo particularmente a proteínas a ácidos orgánicos a hormonas a carbohidratos a esos fenoles a restos de medicina que usamos a sustancias tóxicas que se incorporan por la respiración del acuario o bien son producidos por nuestros organismos no tengo la menor duda de que el carbón activado es una poderosa herramienta para conseguir y mantener una buena calidad de agua en nuestros acuarios bueno mis amigos llegamos al final del video espero que este material fuera del agrado de ustedes y que me sigan apoyando dejando esos likes se suscriban al canal y visiten por supuesto el blog www.miarrecife.com donde hay más temas también de carbono de nitrógeno en fin de muchos otros temas que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos encontramos próximamente en un futuro video saludos y y Gracias por ver el video.